Daimiel ha celebrado la clausura del XXVII Certamen Nacional de Pintura a Ciudad de Daimiel, en la que acudieron autores de algunas obras y también los artistas premiados. En primer lugar, Jorge Llopis, con la obra Cortando el silencio, y en segunda posición, Fernando García, con la interacción de los espacios. El Ayuntamiento de Daimiel ha dotado con 6.000 euros al primer premio y la Diputación de Ciudad Real ha entregado 4.000 euros al segundo. Me permite entablar ya una relación permanente, va a quedar una parte de mí con vosotros y eso va a hacer que Daimiel, en este caso, esté siempre presente en mi vida. Es una obra basada en construcciones de volúmenes arquitectónicos, una síntesis de la arquitectura o síntesis geométrica cercana a los conceptos de la estación geométrica. El Certamen Nacional ha contado este año con la participación de 51 artistas de toda la geografía española, de los que el jurado ha seleccionado 26 obras. Se trata de una iniciativa que fue recuperada el año pasado, tras 12 años sin convocarse. La calidad de los trabajos presentados engrandece y de qué manera esta muestra. Creo, sinceramente, que con esta exposición y con este certamen, pues hay una apuesta firme desde el Ayuntamiento de Daimiel por la cultura y por el arte. En nombre del presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valverde, quiero trasladar la enhorabuena a los daimieleños por este gran certamen de pintura que posiciona a Daimiel en el panorama del arte a nivel nacional e internacional. Desde su inauguración el 15 de diciembre, esta galería ha recibido más de 300 visitas, un aliciente más para seguir apostando por el arte y la cultura en Daimiel. ¡Gracias!